Historias Tenemos un país de historias que invitan, sorprenden, impresionan, intimidan. Historias que te amarran y no te sueltan, te conquistan y te hipnotizan. Historias que nacen de historias, que son del pasado, escritas en las miradas. Historias de pasión y sacrificio, que vibran en la sangre y en la memoria. Historias para el paladar, que construyen sueños y llenan la mente. Historias que llegan, te buscan, te encuentran. Historias propias, historias con identidad. Historias que se coleccionan. Somos un país de grandes historias. Viaja y sé un coleccionista de historias. Pacificart.